Estimados estudiantes, reciban el saludo cordial del Magíster Jorge Luis Méndez Sánchez, docente del curso de Responsabilidad Social 5. En esta oportunidad les voy a mostrar un video que nos va a permitir desarrollar nuestro trabajo con mayor facilidad. El curso de Responsabilidad Social tiene por finalidad desarrollar proyectos de responsabilidad social en lo referente a prácticas laborales. El curso está organizado en dos unidades. En la primera unidad realizaremos lo que es el diagnóstico y la planificación del proyecto. Y la segunda unidad ya tenemos que ejecutar el proyecto y al final la evaluación del proyecto. Les voy a mostrar un video tutorial que nos va a permitir desarrollar con mayor facilidad nuestro trabajo dentro de una comunidad u organización. Voy a compartir pantalla. Bien, acá tenemos un tutorial de Responsabilidad Social 5. Como les mencioné, la finalidad del curso es desarrollar proyectos de responsabilidad social en lo referente a prácticas laborales. Organización de la asignatura. La asignatura está organizada en dos unidades. La primera unidad que se desarrolla de la semana 1 hasta la semana 7. Y la segunda unidad se desarrolla de la semana 8 hasta la semana 15. En la primera unidad tenemos el diagnóstico, la planificación, en la segunda unidad la ejecución y la evaluación final. Vamos a ver cada una de las etapas del proyecto. En el diagnóstico. ¿Qué hacemos en el diagnóstico? En el diagnóstico tenemos que nosotros ya recoger información. Elegir una comunidad y recoger información. Aplicar un cuestionario de recojo de información. Entonces ya tenemos acá la comunidad, la organización. Vamos a visitar, vamos a coordinar con los responsables de la comunidad y la organización. Y aplicamos el cuestionario de identificación de la próxima. Al final, tabulamos los resultados. Y como producto final, ya es el diagnóstico de la problemática de la organización. Entonces hasta acá ya tenemos nosotros el diagnóstico. El diagnóstico. Una vez que ya tenemos el diagnóstico, el resultado, ya vamos a planificar el proyecto. Para esto necesitamos ya el formato del proyecto de responsabilidad social. Llenamos todos los datos en el formato. Redactamos las actividades específicas por cada etapa del proyecto. Asignamos responsabilidades según la actividad del proyecto. Y cronogramamos el tiempo para las actividades. Y como producto, ya el proyecto de intervención social en la comunidad elegida. Esa es ya la segunda fase de la planificación. Entonces, hasta ahí culmina la primera unidad. En la segunda unidad, ya es de la semana 8 a la semana 15. Acá vamos a ejecutar y vamos a realizar ya el informe final. En la ejecución del proyecto, que es la tercera fase, necesitamos ya, necesitamos lo que es el proyecto de respeto social. Materiales de información, triptico, dip, tico, gianterapia, etc. Ya los estudiantes tienen que ir elaborando todos esos materiales para la ejecución del proyecto. Y ya tenemos el cuestionario de salida. Previo a esto, en aula presencial, en aula, tenemos que ya realizar una simulación de la ejecución del proyecto. Coordinación con los líderes de la organización o comunidad. La ejecución del proyecto de intervención y aplicar un cuestionario de salida. Y como producto, ya la ejecución del proyecto de responsabilidad social. La evaluación y propuestas de mejora. La última fase. Tenemos los insumos. Resultado de ejecución del proyecto. Formato del informe final. Ya este proceso, esta evaluación y propuesta de mejora, se va a trabajar en un taller. En un taller, se determinará los logros, la dificultad del proyecto, la determinación de la eficacia del proyecto, se redacta las propuestas de mejora del proyecto. Y como producto, ya tenemos el informe final del proyecto. El informe final del proyecto. Bien. Entonces, jóvenes estudiantes, jóvenes señoritas, también tenemos que nosotros revisar, tenemos que revisar los sílabos de la asignatura, en donde vamos a encontrar los criterios de calificación. Tenemos que ustedes, jóvenes estudiantes, tienen que tener en cuenta lo que es el porcentaje de calificación, el porcentaje de cada actividad. ¿Correcto? Bien. Estudiantes, gracias por su atención. Cualquier consulta, cualquier duda, no duden en comunicarse con mi persona. Gracias. Gracias. Gracias.